Ella mata con su sensualidad Ella mata con su sensualidad Ella le va y camina por encima de las demás Nunca había visto algo igual Y dice que yo soy su debilidad Su debilidad Bebo Una baby impresionante Sus ojos brillan como diamantes Una mirada interesante Un dos pequeños, corazones gigantes Tú necesitas a alguien que sepa valorarte Amarte, tratarte Bebo Baby como te explico Que para enamorarte tengo todos los requisitos Yo quiero ser aquel el que te despiste a besito El que te sorprenda con chocolate Abrazos y osito Llevarte lejos hacia un lugar donde juntos podamos estar Agárrate mi mano que yo no te voy a soltar Los sentimientos dentro de tu corazón los voy a guardar Para que el día que yo falte No me logre olvidar Y si estas con otro a mi no pares de rezar Te trataré como una princesa Y nuestro cuento no tendrá final Seré tu ángel guardián Seré tu ángel guardián Que te lleva a volar alto Y tan alto Que no quieras pagar Tranquila que si en el pasado no creíste en el amor Conmigo eso no lo irás a recordar No le hagas caso a la negatividad de la gente Que a ellos siempre les gusta verte mal Que a ellos siempre les gusta verte mal Paparapa 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 Por donde la luz Tus amiguitas no paran de mirarme Y tu pai no se ganza de sediarme Y la tuve es que no podrás reemplazarme Que como yo ni podré amarte Tus amiguitas no paran de mirarme Pero no saben que yo estoy para amarte Baby yo me confondo con mirarte Porque tú eres una jura de mirarte Porque por ti siento amor Yo no tengo error Cada vez que estás conmigo Eres y que sale mi sol Baby ama mi favor Y la culpa es que ya no me tenga temor Que no me juzgue por sola Veme exterior Si te trato como flor A mí juntos lo elegimos tú y yo Sé lo que quería decir Pero hoy siempre pichó Y ahora me juzga Porque dice que aún tú eres menor Pero con tu magia lo hice peor Y no sé que está pasando No cuentas el día Sigo bloqueando Vieron rindo celulares Pero te sigo comprando otro móvil Y tu mai me das malos consejos Y lo que no sabes es que no soy pendejo Pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Acabo de matarlo bien Flawless Veo Anthony El nena de Usa Mami